El desplome de las vigas del techo de la cancha municipal de la ciudad de Tenares ha generado dudas entre dirigentes deportivos, como es el caso de Elías Polanco, que en reiteradas ocasiones había denunciado la situación que se daba en torno a la remodelación de la cancha. Que era la mayor estafa a nivel deportivo que se le iba a hacer al Estado Dominicano en representación de lo que es el Ministerio de Deportes y del Ministro Danilo Díaz. Realmente nos toma de sorpresa el desplomamiento de este techo porque esa obra está cotizada en 11.8 millones de pesos del presupuesto de los 1.400 millones de los Juegos Deportivos Nacionales de diciembre del año pasado. Y entonces nos sorprende ver cómo esa obra que está presupuestada y ya prácticamente es cobrada en el presupuesto nacional dominicano 11.8 millones de pesos. Entonces ahora nos dicen que la obra no fue licitada, sino que se le dio de manera directa a un ingeniero del Ministerio de Deportes para que sea el que la construya. Fíjate, Yurel, que la estructura que se está colocando en ese techo es usada. La trajeron de otro lugar para colocarla aquí. Las otras obras que se hicieron en Salcedo la hizo a través de una licitación a cero estrella. Pero me pregunto yo por qué estos esquemas de metal que están colocando en el techo son usados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente la respuesta es de que el Ministerio, a través de Danilo Díaz, el Ministro de Deportes, está tratando de ahorrarse unos millones de pesos. ¿Para qué? No sabemos. En tanto, Fernando Tiburcio, presidente de la Unión Deportiva Provincial, defendió la obra y aseguró que lo que pasó con las vigas fue un fallo del ingeniero. Ahí hubo un error de ingeniería, es lo que hay ahí. Porque lo que cayó fue la estructura metálica que se estaba montando. ¿El techado de la cancha municipal? No, el techado no, la parte metálica. Recuérdate que no estaba techado todavía. De la estructura metálica. Se le ha seguido dando mantenimiento. La dirigencia deportiva se reunió, hicieron comisiones que están dirigiendo cada una de las instalaciones. Tenares hizo lo mismo, pero sacerdo tenemos un faraón que es lo que diga. ¿Y ese faraón es? El doctor Jaime David Fernández Mirabal, es que está manejando la parte deportiva de las instalaciones junto con el Ministerio aquí en el municipio. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.